Hey que onda a todos como están yo soy Fixtel sean bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy les tengo las características un poco secretas que Rockstar introdujo en esta actualización eventos del modo libre así que sin más no olvides de suscribirte dejar tu like y empecemos con el video de hoy esto es una muy buena noticia para todos los creadores de rampas y de partidas a muerte bastante complicadas ya que antes tienes que utilizar un glitch para poder encimar o para poder poner objetos sobre otros y con esta nueva actualización vas a poder utilizarlo en todos los modos ya sea partida a muerte, último equipo en pie o carrera como pueden ver en la pantalla ahí nos da la opción de apilar los objetos, si la tienen desactivada no van a poder encimarlos pero si la activan obviamente van a poder utilizarla de este modo como pueden ver es algo que está muy bien hecho por parte de Rockstar ya que nos están dando una muy buena herramienta para poder utilizarla y lo mejor es que no se bugea tanto como cuando se hacía mediante el click otra nueva característica son los tipos de rotación y como ven ahora nos da la posibilidad de modificar la inclinación, de rodar el accesorio y esto te permite hacer formas más complicadas para tus creaciones y por último del modo creador está la opción de las plantillas, después de que tengas un objeto listo y que quieras duplicarlo lo único que tienes que hacer es guardarlo como una nueva plantilla en esta parte está un poco complicado ya que tienes que seleccionar cada uno de los elementos que quieras que se dupliquen una vez que todos estos tengan ese circulito morado ya vas a poder copiar tu plantilla para utilizar una de estas plantillas lo que tienes que hacer es volver al menú de los accesorios y buscar tus plantillas ya que estés aquí las vas a poder utilizar y como puedes ver se pueden encimar del mismo modo que si fueran objetos simples y bueno eso ha sido todo por el video de hoy, esta es una de las características que no muchos saben hasta ahorita así que esténse muy al pendiente ya que próximamente estaré checando por nuevas características y bueno eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así no olviden de dejar su like y suscribirse si aún no lo están recuerden que si quieren alguna intro para su canal el link a mi página va a estar en la descripción y ahora si yo soy Fixtel, me despido por ahora, espero que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes con un nuevo video ¡Gracias!